... Continuamos con las cámaras de Cali, Chipichapé, Jumbo, en un lugar espectacular. Vamos, vamos, no, van a realizar una actividad interesante que es la meditación. Y usted con el maestro Omar en este espléndido bosque. Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos para iniciar un trabajo de meditación. Vamos a hacer una introducción al trabajo de la meditación con un grupo de personas que tienen distintos niveles de la práctica, de tal manera que vamos a hacer algo muy básico, pero en un ambiente muy lindo donde todos hoy han estado invitados aquí a compartir con nosotros. ¿Qué beneficios tiene la meditación para el ser humano? Infinitos. Esa es la pregunta más amplia que me has podido hacer. Pero básicamente nos ayuda a centrarnos, a conocernos a nosotros mismos, a estar en paz con nosotros mismos. El equilibrio cuando una persona practica, el equilibrio emocional, físico, mental, de empoderamiento hacia sus objetivos, también tiene mucho que ver con la meditación. Fundamental. En la medida en que meditas aprendes a enfocar tu atención y en la medida en que enfocas tu atención, pues te enfocas en tus objetivos personales también. ¿Cuánto puede durar una meditación profunda? De 15 minutos a un día completo. ¿Cómo es el protocolo de la meditación? Hay muchos tipos de técnicas de meditación. De tal manera que el que vamos a hacer hoy acá, vamos a aprender a conocer nuestra respiración, luego vamos a centrarnos en la atención en nuestro cuerpo, luego en lo que nos rodea, y pues ahora hemos tenido la oportunidad de tener nuestra atención en el aroma que estamos percibiendo, de tal manera que vamos a concentrarnos en aquello que percibimos por nuestra nariz, y eso nos ayuda también a enfocar nuestra atención. Para las personas que, y el día a día, ¿no? El estrés, el trabajo, tantas actividades que se realizan a diario, llegamos con mucho estrés a casa. ¿Qué podemos hacer para tener una buena meditación en casa? Para una meditación rápida, lo mejor es la recomendación que nos hacía nuestra mamá. Mijo, respire profundo. Es decir, llegue a su casa, siéntese en una silla con una postura cómoda, y respire profundo, unas cinco veces, y con eso logras aquietar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para poder continuar con el día a día. Lo puedes hacer en cualquier momento del día, y eso te puede ayudar mucho a controlar tus emociones y tus impulsos. Bueno, entonces hemos iniciado esta gran meditación en este lugar espléndido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy amables. Empiecen a percibir los aromas que están alrededor de ustedes, sin que la respiración se vea forzada. Muy bien, siguiente paso. Van a identificar en dónde hay tensiones en su cuerpo. Cada vez que exhalen, eliminan esa tensión del cuerpo. Continúen ahí hasta que sientan que se encuentran completamente confortables. Unas tres o cuatro respiraciones. Unas tres o cuatro respiraciones. Unas tres o cuatro respiraciones. Unas tres o cuatro respiraciones.